Música 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 No, mentira, mentira Entonces, mentira Yo no se nada de eso, no me graben Entonces que es por lo que sucedió? No, no, en la fiscalía se va a aclarar esto No te va a defender? En la fiscalía Pero ella dice que tú la amenazas de muerte Allá, allá vamos a aclarar esto Yo ni teléfono tengo que lo demanda ¿Y que tú le envías mensajes? No, mentira, yo ni el número de ella tengo tampoco ¿Cuál es el nombre de ella? No, mentira Vieja Maciel ¿Y el tuyo? Luis Enrique Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿De qué se trata todo esto? En la fiscalía se resuelve Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante Yo soy inocente Música No, mentira, mentira ¿Entonces? Mentira Yo no se nada de eso, no me graben Entonces, ¿qué es por lo que sucedió? No, no, en la fiscalía se va a aclarar esto ¿No te va a defender? En la fiscalía Pero ella dice que tú la amenazas de muerte Allá, allá vamos a aclarar esto Yo ni teléfono tengo que lo demanda ¿Y que tú le envías mensajes? No, mentira Yo ni el número de ella tengo tampoco ¿Cuál es el nombre de ella? Mentira Vieja Maciel ¿Y el tuyo? Luis Enrique Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿De qué se trata todo esto? En la fiscalía se resuelve Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante Pero hay un mensaje Yo soy inocente Música 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 ¿Tú amenazas constantemente al mundo de la pareja? No, mentira, mentira Entonces Mentira ¿Qué tiene que decir? Yo no sé nada de eso, no me graben Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No, no, en la fiscalía se va a aclarar esto ¿No te va a defender? En la fiscalía Pero ella dice que tú la amenazas de muerte Allá, allá vamos a aclarar esto Yo ni teléfono tengo que lo demanda ¿Y que tú le envías mensajes por vuestra? No, mentira Yo ni el número de ella tengo tampoco ¿Cuál es el nombre de ella? No, mentira Vieja Maciel ¿Y el tuyo? Luis Enrique Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿De qué se trata todo esto? No, en la fiscalía se resuelve Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante Pero hay un mensaje Yo soy inocente Música ¿No amenazas constantemente al pueblo de la pareja? No, mentira, mentira ¿Entonces? Mentira ¿Qué tiene que decir? Yo no sé nada de eso, no me graben Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No, no, en la fiscalía se va a aclarar esto ¿No te va a defender? En la fiscalía Pero ella dice que tú la amenazas de muerte Allá, allá vamos a aclarar esto Yo ni teléfono tengo que lo demanda ¿Y que tú le envías mensajes por vuestra? No, mentira Yo ni el número de ella tengo tampoco ¿Cuál es el nombre de ella? No, mentira Vieja Maciel ¿Y el tuyo? Luis Enrique Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿De qué se trata todo esto? En la fiscalía se resuelve Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante Pero hay un mensaje Yo soy inocente Música Música